Mis amigos, quiero hablarles un poquito sobre las virtudes del concreto celular. Este producto maravilloso que hacemos artesanalmente, con unas propiedades realmente que enamoran. Una de sus principales virtudes es su bajo peso. Mientras que un metro cúbico de concreto normal está alrededor de los 2.400 kilos, un metro cúbico de concreto celular pesa de 600 a 800 kilos. Es decir, solamente un 30-33% del peso de concreto normal. Y como es tan liviano, miren, observen. Si ven, flota. Flota porque él es menos denso que el agua. Entonces por eso flota. Eso quiere decir que ustedes van a ahorrar muchísimo dinero en estructura porque el total de su construcción va a ser más liviano. Otra de las grandes virtudes es esta. Vamos a mirar. Miren. Usted le puede poner llama a ese bloque durante un par de horas y del otro lado va a tener cero grados de aumento en temperatura. ¿Por qué? Porque es un aislante térmico excepcional. Sus burbujas hacen que el calor quede allí atrapado y que no pase. Eso va a hacer que su casa sea más fresca y, pues, hombre, mucho más agradable. Vamos a tener mejor calidad de vida.